Muy buenas gente, bueno seguimos con la revisión de aldeas en este caso, revisión de aldeas de ayuntamiento nivel 8, vale, ya sabéis que para apuntaros lo único que tenéis que hacer es seguirme en facebook y en twitter, tenéis los enlaces en la descripción del vídeo y cada semana suelo publicar un link a un formulario donde os podéis apuntar, vale, entonces, bueno, pues vamos con revisión de aldeas de ayuntamiento 8, he hecho un sorteo entre todos los que se apuntaron dentro del plazo, bueno, pues he ordenado todas las peticiones, 758 peticiones que he recibido en horas, simplemente, ¿no? O sea, brutal, en fin, venga, vamos al tema, entonces el primero de los jugadores lo encontramos en el clan Panamá, así que vamos a buscar, Panamá, ya tengo un mal presentimiento, no sé cuántos clanes puede haber con este nombre, vale, bueno, no llenan toda la página, con lo cual lo podríamos encontrar, azul con una franja, 50 miembros, vale, azul con una franja, 49 miembros, imagino que será este, el jugador se llama Jorge, así que vamos a buscar un Jorge por aquí, Jorge, co-líder, vale, vamos a visitar la aldea, estaba pensando que es un nombre común, voy a ampliar un poquito la celda donde me aparece la descripción de todos los miembros del clan y demás, 15 guerras ganadas, sí, es este clan me parece, ¿no? 15 guerras ganadas, vale, sí, perfecto, bien, así me gustan, descripciones completas, vale, ya sabéis que ahora pues tenéis tiempo de sobra para poder hacer bien el formulario, con lo cual no hay ninguna razón para correr, mejor que lo rellenéis bien, calma, yo voy a hacer el sorteo, tenéis las mismas probabilidades, lo enviéis antes o después. Bien, vamos ya a ver la aldea, ayuntamiento, el ayuntamiento es nivel 9, pero el hecho de que haya puesto aquí todo este muro me da que pensar que lo acaba de subir ahora mismo, con lo cual no debe tener nada construido, vale, de hecho, mira, lo ha debido subir hace nada, porque tiene la torre de arqueras a nivel 1, una defensa aérea adicional que está construyendo, este almacén de elixir y el tesla oculto. La verdad es que no sé si tiene mucho sentido, si te va a ser muy útil ya que te revise tu aldea, porque dentro de nada vas a empezar a construir ballestas y otras defensas que te van a cambiar toda la fisionomía de la aldea, pero bueno, todos los que tengáis ayuntamiento nivel 8, la aldea sí que os puede servir, con lo cual vamos a darle un ojo rápido, vale, el ayuntamiento fuera, aldea tipo farming y los almacenes en el centro, pero quizá hay demasiados almacenes aglutinados en el centro de la aldea y se deberían distribuir un poquito más en los compartimentos, digamos, del círculo, es una aldea un poco circular, entonces en cada uno de estos compartimentos quizá no estaría mal que hubiera un almacén también, a cambio, sacrificando quizá, no sé, los morteros o los antiaéreos, pero bueno, mi opinión, de distribuirlo un poco mejor. El castillo del clan está razonablemente bien centrado y el rey bárbaro también está ahí protegiendo el elixir oscuro, que es el bien más preciado, aunque sí que os digo que, bueno, que quizá demasiados almacenes en el centro, vale, yo trataría de separar un poquito más los compartimentos donde se incluyen los almacenes, el resto de la aldea está muy bien, además la aldea al máximo bien subida de nivel, fijaos que está al máximo para ayuntamiento nivel 8, salvo el muro, y bueno, pues bien subida está y ahora supongo que estará ahorrando para poner la reina arquera y demás. Algunos aprovechando ya la situación, ¿no?, de que acaba de subir ayuntamiento de nivel 8 a nivel 9, ¿qué mejoraréis primero? Bueno, lo primero de todo, yo al primer constructor lo mandaría, bueno, por supuesto a construir esto, pero vamos, esto tarda en horas, pero imagino que estos que están haciendo test las acabarán dentro de pocos días, con lo cual hay que mejorar. Primera cosa, el laboratorio, para tener tropas nivel 6. Segunda cosa que hay que poner a mejorar, desde mi punto de vista, es la fábrica de hechizos. Luego, con ayuntamiento nivel 9, las nuevas defensas, las ballestas, y cuando subáis ayuntamiento nivel 10, las torres infierno, esas son las cosas que primero hay que poner a mejorar y a darles caña, ¿vale? Luego ya cuando acabéis con la fábrica de hechizos y con el laboratorio, como os van a quedar dos tíos ahí que están colgando, pues esos ya los podéis poner a mejorar las nuevas defensas que hayáis creado. Y por supuesto también en el momento en que tengáis los 40.000 de Elixir Oscuro, poneros la reina arquera, porque viene bastante bien, no sé si son 40.000 o 30.000, ya no me acuerdo. Bien, vamos a ver la siguiente aldea, el jugador se llama Esamur, Esamuray. Esamuray, Esamuray, no sé si es juego de palabras. Esamuray, vale, aquí está el clan, y el jugador se llama Hispies Killer. Este es un caso curioso, porque aquí está el jugador, ha ganado el sorteo, digamos, ha aparecido el sorteo, se ordenó en la segunda posición, con lo cual, bueno, sale en el vídeo, pero fue el jugador más rápido que envió el formulario, con lo cual, de todos los ayuntamientos nivel 8, con lo cual, bueno, pues es bastante curioso, ¿no? Porque lo manda el primero y además sale en el sorteo. Bueno, ayuntamiento nivel 8, fuera de la aldea, es decir, estamos ante una aldea de tipo farming, y bueno, es una aldea muy compartimentada, ¿vale? Muy cuadrada y con mucho compartimento, en el que hay muy... todos los almacenes al final no están todos en el mismo compartimento, pero están todos en el centro, es decir, que si consigues realmente llegar al compartimento central, donde están aquí estos cuatro almacenes, ¿vale? Desde ahí también tienes acceso a los otros tres, es decir, que está todo ya aglutinado. ¿Qué tiene de bueno? Que si no te llegan ahí no te roban nada. ¿Qué tiene de malo? Que como te lleguen te roban todo. Entonces, bueno, pues esto es lo de siempre, de tratar de ponderar qué es mejor, qué es peor. Yo, desde mi punto de vista, es mejor distribuir un poquito el riesgo y separarlos un poco dentro de la aldea para que, bueno, pues que si te llegan a lo mejor o te atacan, te puedan robar uno o dos almacenes, pero nunca se lleven todos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Pero, bueno, los morteros están bien situados, así forman un triángulo, cubren toda la aldea, el castillo está en una posición inmejorable y las torres de mago también, pues más o menos si los morteros hacen este triángulo, las torres de mago hacen el otro y los antiaéreos hacen el otro. Es decir, la aldea está bien, está equilibrada, las defensas están bien situadas y las aldeas compartimentadas, pues bueno, suelen funcionar bien en ataques con tropa básica, ¿no? Gigante rompe muros, contra eso se defienden bastante bien. Mucho mejor se defenderán cuando mejores el nivel de muros y eres capaz de mejorarlo todo a nivel 7 y luego incluso si eres capaz de subirlo a nivel 8, que eso ya es un muro de palabras mayores, pues ahí sí que se nota mucho el cambio en la defensa de la aldea porque ya, pues hombre, las tropas cuando se le acaban los rompe muros al rival las tropas ya se quedan atascadas por mucho tiempo y mientras tanto tus defensas prácticamente las liquidan, con lo cual eso está bastante bien. Quizá, como pero, el Rey Bárbaro está quizá situado muy a la esquina, pero bueno, veo que está durmiendo, con lo cual, bueno, no es obligatorio defender con el Rey Bárbaro, ahora tiene más sentido que antes defender con él, pero igualmente yo tampoco lo utilizaría para defender y menos en farming, prefiero tenerlo en ataque, con lo cual, si lo vas a tener y no va a defender, sácalo de ahí porque ahí está ocupando un sitio dentro de muralla que podría ser interesante para tener otro edificio, como puede ser, por ejemplo, la perforadora, ¿vale? En la perforadora te roban el 75% de todo lo que almacene, con lo cual tenerlo dentro de la muralla siempre será mejor que tener el altar del Rey Bárbaro, porque si el Rey está durmiendo, la verdad es que no te aporta absolutamente nada. Venga, vamos a ver al siguiente jugador, está en el clan Spain East of America, eso es lo que pone, todo junto, ¿no? Spain East of America, no entra, a ver, voy a... No, Span, decía yo, digo Spain, esto es egocentrismo puro, Span East of America. Aquí está. El jugador se llama Iván, vamos a buscar a Iván, vale, aquí tenemos a Iván, pues venga, vamos a visitar, y perdón por el fallo, pero bueno, leo aquí súper rápido, lo tengo ahí con un ordenador de reojo, voy viendo la lista y con el otro estoy aquí con el iPad tecleando, con lo cual no puedo estar a todo, vale. Ayuntamiento nivel 8, en este caso tenemos el ayuntamiento en el centro, tratando de... Bueno, esta es una aldea que tiene a los almacenes también muy en el centro, con lo cual podríamos decir que es una aldea tipo mixto, que trata de proteger tanto ayuntamiento como recursos. Bueno, pues son aldeas que, lo he dicho alguna vez, no van a ser las mejores para proteger tu ayuntamiento, tampoco van a ser las mejores para proteger tus recursos, pero bueno, pues al final tratas de buscar un equilibrio que a veces se consigue, otras veces no. Desde mi punto de vista, la aldea está muy compartimentada, es muy simétrica, con lo cual en ese sentido está bastante bien. Sí que tiene algunos muros que están un poco desaprovechados por este lado, vale, hay que subir de nivel estos muros, y luego con esto se podría hacer algún compartimento adicional por este lado para protegerlo un poco más de los ataques enemigos, que creo que por aquí falta algún compartimento, quizá hacerla un poco más simétrico. El castillo del clan está razonablemente centrado, con lo cual tampoco lo vamos a criticar, está bien puesto ahí. El rey quizá demasiado ladeado, además si lo tienes despierto y va a defender, quizá es mejor tenerlo más en el centro, aunque claro, si tienes tantos almacenes por el centro, es complicado encontrar sitios para colocar las defensas, vale. ¿Los morteros? Bueno, los morteros están situados más que en triángulo en línea, quizá eso sí se podría cambiar. A ver, ahora se están mejorando los morteros, con lo cual no sé si esa es la distribución original o habitual que tiene, que puede que no, puede que a lo mejor esta aldea sea completamente para defender el ayuntamiento, solo que ahora se están mejorando los morteros y por eso ha decidido poner los almacenes en el centro, que puede ser, que es que ya hay muchas cosas que no puedo saber cuando comento las aldeas. O sea, pero sí que los morteros, si os fijáis, están prácticamente, más que formando un triángulo, formando una línea, están prácticamente todos en línea. Yo trataría de distribuirlos un poco más, o sea, si tenemos estos dos morteros aquí, este mortero debería estar por aquí, ¿vale? En esta zona, para que hagan un triángulo bien claro, ¿vale? Igual las torres de mago, pues más o menos sí que están un poco más triangulares, quizá esto habría que cambiarlo, torre de mago por almacén, ¿vale? Luego también veo mucho, mucho recurso juntos, es decir, si alguien viene a por oro, claramente hay que entrar en la aldea por el lado de abajo, porque ahí es donde te encuentras con todos los almacenes, eso no puede ser, es mejor alternarlos, ¿vale? Es decir, cambia el almacén de oro por este delixir, por ejemplo, entonces, que vienes a por oro, vale, muy bien, pero tú decides si entras por arriba o por abajo, pero los dos almacenes desde luego no te los vas a llevar, sino que te vas a llevar solo uno, ¿vale? Pues nada, son sugerencias. Más cositas que se pueden decir, la doble muralla, ya lo he dicho antes, no sirve ahora mismo para mucho, porque con rompemuros te la rompen las dos a la vez, con lo cual es mejor utilizarla para hacer más compartimentos que dificulten un poco más el avance de tropas enemigas y te permitan a la vez proteger más edificios. La perforadora dentro de la muralla está bastante bien situada, ya lo veíamos en la aldea anterior, y poquita cosa más se puede decir de la aldea, salvo mi consejo de siempre, centraos en el farming, dejados de proteger el ayuntamiento, no sirve para nada, si queréis subir copas, atacad mucho, es la mejor de las formas de subir tus trofeos. Venga, vamos a ver al siguiente jugador, está en el clan España 10. Entonces, venimos aquí y vamos a darle a buscar España 10, creo que va sin espacio, ¿no? Sí, a mí me lo han escrito sin espacio, con lo cual yo busco sin espacio. España 10, aquí está, rojo y amarillo, descripción, nivel 60, bla, bla, bla. Bueno, el jugador se llama Alfredo, hay dos clanes, con lo cual voy a buscar este. A ver, Alfredo. Alfredo, Alfredo, Alfredo. Pues si soy yo o no lo he visto. Voy a darle otra pasada, está un poquito más rápido, porque también podría ser el otro clan. Había dos, con lo cual... Todo puede ser, vale. No, hay un ALF, pero no hay ningún Alfredo. Vamos a buscar el otro España 10, Alfredo. Alfredo, vale, pues lo que pasa es que me han puesto aquí en la descripción, ya sabéis que os pongo una descripción para que me digáis qué clan es, y me han puesto en la descripción, en descripción nivel 65, ayuntamiento 8. La verdad es que no sé muy bien a qué se refiere, aquí es nivel 77, con lo cual no sé si será este o no. Pero bueno, en cualquier caso la aldea está destrozada, el ayuntamiento que lo mire es ayuntamiento nivel 8, pues imagino que sí que sería esta, pero la aldea está completamente destrozada, con lo cual poco se puede ver. Sí que, bueno, a priori parece que la aldea está bien, o sea, el castillo del clan está en el centro, está muy bien situado, y fijaos que aunque el ayuntamiento esté fuera y le han intentado hacer un ataque fuerte, pues sí que la aldea parece que ha aguantado bastante bien, porque estoy viendo ahí los tres almacenes de oro intactos prácticamente. Bueno, este a lo mejor ha recibido un poco de daño, no, está intacto, es decir, los almacenes intactos de elixir, estos dos están intactos, no sé si hay un tercer almacén de elixir, que a lo mejor está aquí, también intacto, es decir, o sea, que no te han hecho absolutamente nada, te han roto cosas por ahí, pero bueno, da igual, y ni siquiera se han llevado la perforadora tampoco, con lo cual, bueno, pues la aldea más o menos funciona. Paso rápidamente por los edificios para que veáis exactamente qué había en cada uno, los morteros también situados, aquí la torre de magos, y bueno, nada más que nada, viendo que ha recibido un ataque y que ha salido bien, pues oye, si a alguien le interesa, así es más o menos como tienen los edificios, ya luego ya por aquí fuera hay edificios un poco más inútiles, torre de arqueras, cañón, en fin. Bueno, pues si alguien quiere, se pasa esta parte del vídeo más cortita, pero yo no puedo comentar una aldea así. Bien, el siguiente jugador es la Unión, vale, vamos a buscar la Unión, aquí está, y el jugador se llama Santi por Elena. Bueno, a ver, la Unión, acá hay muchas uniones. Fondo blanco con cuadraditos rojos por arriba. Fondo blanco con cuadraditos rojos por arriba. Vale, somos 30-35 personas, bueno, 22 pone por aquí. A ver, no, aquí no está el jugador este, se llama Santi por Elena, entonces vamos a buscar un poquito más. Aquí 29, este ya tiene mejor pinta, Santi por Elena, aquí está, con líder, venga, vamos a visitar. Vale, aquí tenemos Ayuntamiento nivel 8, fuera de la aldea, aldea tipo farming. Bueno, esta aldea es una aldea que se repite bastante, tenemos el Castillo del Clan en una posición perfecta. Quizá de la aldea el problema sea precisamente el amurallamiento del Castillo del Clan, que es algo que, a ver, Castillo tiene que estar en el centro, pero no es necesario que esté amurallado. Aunque claro, sí que es necesario que esté amurallado en el sentido de que lo que hay que hacer es delimitar todos los compartimentos. No lo vas a dejar sin muralla el Castillo, porque si no, los que entren en este compartimento, por ejemplo, donde está el Rey Bárbaro, pueden pasar a todos los otros compartimentos, eso no interesa. Pero bueno, no, que me hace gracia, ¿no?, de la aldea eso. Bueno, el Castillo del Clan en el centro está en una posición muy buena, y luego sobre la distribución de la aldea está bastante bien. Fijaos los morteros, que forman el típico triángulo este que yo suelo decir, los antiaéreos lo mismo, y las torres de mago lo mismo, con lo cual está bien. Hay que darle un poco de nivel a las defensas, eso es todo. Pero bueno, esto ya depende también de en qué momento ha subido el ayuntamiento de nivel. Pero sí que te diría que le subas el nivel a las defensas antes de ponerte a mejorar el muro, que veo que hay algunos intentos por aquí de ir avanzando un poco en el muro. Yo le daría antes caña a las defensas que al muro. La distribución de los edificios está muy bien, porque además fijaos que los almacenes no están todos en el mismo compartimiento, sino que están dispersos por la aldea. Entonces, bueno, pues esto dificulta lo que es el robo del enemigo, porque claro, tiene que decidir por qué lado entrar y qué almacenes va a llevarse, porque no suele ser fácil llevarse todos los almacenes de una aldea en la que todos los almacenes están distribuidos y desperdigados por todos los compartimentos. Con lo cual, bueno, ahí tenéis la aldea, no está mal, a mí me parece que está bastante bien y las defensas están bien, no veo nada que me llame la atención, con lo cual, pasamos a la siguiente aldea. Está en el clan Mastercok. Pues venga, vamos a buscar. Clan, a ver que escribo mal. Mastercok, aquí está. Y, a ver, Mastercok. Celeste con una raya blanca, 10 miembros. Celeste con una raya blanca, 2 miembros. Con lo cual, entiendo que no... Que algo ha pasado en el clan. Y no está, porque si no, vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa, voy a buscarlo separado. Separado ya hay más cositas. Pero bueno, 10 miembros siguen sin ser muchos. Voy a buscar este con 2 miembros. El jugador se llama Lucho no sé qué. Pero vamos, no tiene mucha pinta. Voy a mirar este que tiene muchísimo. No voy a ser que les haya dado por... Por reclutar a muchísima gente. Pero vamos, no, no tiene pinta. Con lo cual, bueno, con esta descripción... Complicado. En el formulario está escrito de todas formas... Separado, ¿eh? O sea, perdón, junto. Con lo cual, bueno, pues no está en ese clan. Así que vamos a buscar al siguiente clan. Que es el clan Nook 4. Buscamos Nook 4. Morado y amarillo es el escudo. El jugador se llama Pablo. Así que vamos a buscar a Pablo. Aquí tenemos a Pablo. Y venga, vamos a visitar. Bien, ayuntamiento nivel 8. Fuera, aldea tipo Farming. Pero esta es lo que digo siempre. Es la aldea que hice yo en el último diseño de aldeas. Con lo cual, bueno, el último no sé si he hecho una después. Bueno, en cualquier caso es una aldea que ya hice en el diseño de aldeas. Y ya comenté exactamente, bueno, por qué hacía las cosas. Por qué le distribuía de esa manera el muro. Pero, en fin, al final ya tenéis ahí en ese vídeo todas mis opiniones o mis pensamientos sobre esta aldea y el porqué de las cosas. Con lo cual, no veo necesario comentarlo en este vídeo porque está todo ya ahí. Con lo cual, si queréis una opinión más detallada sobre esta aldea, os recomiendo que os vayáis ahí. La aldea, a mí, desde luego con la aldea pequeña me ha funcionado bastante bien. Imagino que a ti también si la sigues manteniendo. Con lo cual, bueno, pues todo al que le guste esta aldea, tenéis el vídeo de diseño de aldeas de ayuntamiento nivel 8. Bien, vamos a pasar al siguiente jugador que está en el clan Araha-Lel Mejor. Joder, vaya nombres que os marcáis. Araha-Lel Mejor. Ay, menor he puesto, joder. Vale, otra vez. Perdón. Venga. Ahí está. Joder, macho, sonaba troleada el nombre que no veas. Vale, Ismael se llama el jugador, aquí lo tenemos. Con lo cual, vamos a visitar la aldea de Ismael. Vale, ayuntamiento nivel 8, aquí lo tenemos. Y aldea tipo farming porque el ayuntamiento está afuera. Fijaos, es una aldea compartimentada pero con compartimientos muy grandes. Es una aldea muy extensa. Bien, tema de los almacenes. Estamos en aldea farming, con lo cual se supone que lo que hay que distribuir dentro de la aldea con más cuidado tienen que ser los almacenes. Bueno, pues los almacenes están bastante repartidos o dispersos por la aldea, ¿no? Fijaros que aquí tenemos sí que una línea de almacenes y luego por aquí. Quizá demasiado almacén concentrado por la parte de abajo. O sea, quiero decir, yo viendo esto están prácticamente todos los almacenes por aquí. Con lo cual, trataría de romper el ayuntamiento, entrar aquí y, bueno, pues ver a ver si soy capaz de llegar ahí. Es cierto que, claro, te vas a encontrar con dos morteros aquí de primeras que a lo mejor habría que romper con rayos o si no con gigantes delante para que los distraigan, en fin. Hay también bastantes defensas por esa zona, ¿eh? Con lo cual, la cosa no es tan sencilla. Pero yo, ese sería el lado sin ninguna duda por el que trataría de entrar. ¿Cómo solucionarlo? Desde mi punto de vista, muy sencillo. Este rey bárbaro, si vas a defender con el rey bárbaro, el rey bárbaro a esta zona. ¿Por qué? Porque claramente, si vamos a entrar por ese lado, hay muchos morteros, hay que llevar gigantes o algo que los distraiga. Mete el rey bárbaro ahí para que el rey bárbaro vaya caneando a todos los gigantes según los van soltando. Es la mejor de las soluciones y la mejor defensa que pueda haber. Un rey bárbaro, además, a ser posible, justo donde están los cañones. Un poquito escondido para que no salga de las primeras de cambio y no lo maten las arqueras. No, no, que está ahí dentro y que cuando entren los gigantes vaya el rey bárbaro y empiece a disparar a los gigantes que, además, no le van a hacer absolutamente nada. El resto de la aldea está bastante bien, ¿eh? Los magos están bien distribuidos, los morteros también, los antigaéreos también forman un triángulo. O sea, el resto está excepcional. Lo único que digo es eso. Y luego, también, por el lateral, aquí falta algo que haga daño. Quizá, si no están por aquí, es una buena zona para colocar los tesla, ¿vale? Hay pocas defensas por el lateral, defensas que disparen, con lo cual los tesla pueden hacer una buena función por ese lado. Y venga, vamos a ver la última de las aldeas. Ya sabéis que, bueno, pues hago el sorteo y me selecciono aquí y me hago una lista de unas 10 aldeas, más o menos, para visitar. No me da tiempo tampoco a hacer muchas más. Con lo cual, venga, el vídeo ya me está quedando un poco largo, de hecho. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo para acabar con las 10 que me había marcado como objetivo. Bien, el jugador es PR4U o PRAW, no sé exactamente qué quiere decir. Amarillo con negros el escudo. Amarillo con negros el escudo. No me dicen los miembros. Los miembros es un dato que me ayuda muchísimo a la hora de encontrarlas. Además del escudo, los miembros y los trofeos que tiene el clan, pues también os lo agradezco bastante si me lo ponéis. Como ahora tenéis tiempo de sobra para poder rellenar el formulario, porque ya no es cuestión de quién llega primero. Pero, pues hombre, si os metéis en el juego un momento, lo miráis y me lo ponéis, pues la verdad es que me ayudáis bastante. Sobre todo si es un clan que cueste un poco de encontrar, ¿no? Así que haya varios. Bien, Lisandro, aquí lo tenemos. Ayuntamiento, nivel 8, fuera, tipo farming, aldea circular. Muy parecida a la primera que vimos, me parece, que ha sido de este vídeo. Es un diseño que normalmente se suele repetir bastante, por lo menos el centro de la aldea. Luego, el hacerla de forma círculo o no, eso ya depende de cada uno. Bien, el problema de este diseño de aldea es tener demasiados almacenes en el centro. Hay gente que lo que hace es en el centro meter los morteros. Bueno, esto ya según gustos, ¿vale? Hay gente que mete los tres morteros en el centro y el almacén de Erixir Oscuro. Esto ya, repito, según gustos. Lo que no veo por aquí, y quizás porque no hay, es el rey bárbaro. Bueno, estás a punto de desbloquearlo, con lo cual, bueno, pues ya donde situar el rey bárbaro ya será otra cuestión. Pero vamos, el castillo del clan está muy bien situado y es una aldea que hemos visto mucho. Quizás esta torre de magos está ahí un poco rara, ¿no? Porque no hay ninguna otra que esté ahí. Quizás donde está esa perforadora o este... Sí, quizás donde está esta perforadora sea un sitio más natural para tener esa torre de magos. Pero bueno, si ella hace una buena función no lo voy a discutir. La aldea está bien, o sea, estas aldeas suelen resultar y suelen dar un razonable buen resultado. Depende también mucho de dónde estén situadas las trampas, cosa que yo no puedo ver en estos vídeos. Con lo cual, bueno, pues depende mucho también de las trampas de salto, las bombas gigantes que estén bien situadas. De eso depende bastante el éxito de la aldea. Pero bueno, estas aldeas están bien, los anterioros también están bien situados, con lo cual no tengo ninguna mejora que hacerle. Sí, simplemente desbloquea el rey bárbaro cuanto antes que te va a ser bastante útil. Bueno, chicos, pues nada, con esto vamos a acabar el vídeo de la revisión de aldeas de ayuntamiento nivel 8. Seguiré haciendo más vídeos de, bueno, el resto de aldeas de niveles de ayuntamiento que me falta. Me falta el 9 y el 10. Y luego, pues ya la semana que viene sacaré formulario para que me mandéis más aldeas para revisar y más y más y más. Y así, bueno, pues poco a poco iré revisando el mayor número de aldeas que puedo. Ya sabéis que no puedo con todas, pero bueno, trato de hacer el mayor número posible. Así que nada, chicos, pues nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.